Mientras tanto, la Fiscalía de San Luis Potosí solicitó una ficha roja contra Fernando Medina, alias El Tiburón. ¿Se acuerdan de él? Este salvaje agresor de un joven empleado de un restaurante de comida rápida. Además, activó una alerta migratoria para impedir que salga del país. En tanto, tres negocios del agresor son investigados, uno de los cuales ya fue clausurado por operar sin licencia y varias muchas irregularidades. Es un instructor de artes marciales, pues sus manos son armas, no se puede decir que nada más fueron golpes. Entonces sí va a ver todo el peso de la ley, ya hay ficha roja y bueno, se va a empezar a buscar por cielo, mar y tierra. Se solicita a la sociedad en general si es que tienen alguna situación que pueda dar con el paradero de esta persona, que la compartan a través del 089 bajo el anonimato, si así lo requieren. Pero ya van cinco días, cinco días y este señor todavía no está localizado, no está tras las rejas. Estaremos al pendiente.